El doctor José Antonio Delgado afirma que este año el principal problema de salud para los nicaragüenses fue la violencia social. Un grupo de jóvenes que golpean a otro joven en la puerta de una discoteca, un hijo con discapacidad que mata a sus padres, una mujer que recienda a luz y tira a su niño a un basurero, un hermano que discute con otro hermano y le impacta con un tiro en la cabeza con una pistola. Parte de la violencia social que tenemos. Eso es algo que nos ha afectado enormemente porque del año pasado hubo un cambio social que nos está afectando. Tenemos una herencia de guerras de hace 30, 40 años que no supimos amortiguar los efectos. Personas que participaron en la guerra, personas que fueron víctimas de una guerra de hace muchos años pero que aún tenemos secuela. De hecho, fíjate que recién en esta fecha se recuerda el terremoto de hace casi 40 años y todavía hay gente impactada por el terremoto. Entonces la guerra no fue una situación ajena de la cual impactara a nuestra sociedad y por eso hoy se evidencia la violencia social como un problema grave de salud. La afectación de la salud mental casi como consecuencia del primer problema. Mucha gente aún todavía no le gusta salir de noche, mucha gente tiene problemas de insomnio, de colitis, se le incrementó la hipertensión, la diabetes y no hay una explicación. Y la explicación es porque hay una alteración de la salud mental. Sin embargo, tenemos mayores amortiguadores, mayores herramientas de tratamiento. Las asociaciones médicas, sobre todo la de psiquiatría, tienen una gran responsabilidad en esta situación y podemos menguar el impacto de los problemas de salud mental. El tercer problema que yo considero afectó bastante y este ha venido afectando a lo largo de muchos años es la obesidad. ¿Qué estadística les puedo ofrecer a los televidentes? Vean a su alrededor, en su casa, sus amigos, en su trabajo. Y usted va a ver muchas personas con problemas de obesidad, de sobrepeso que afectan porque a partir de los 40 años la obesidad te va a generar una serie de enfermedades que el Ministerio de Salud gasta mucho de su presupuesto en tratarla y podemos prevenir estas enfermedades. Esta situación de la obesidad implica mucho la decisión. Yo decido comer saludable. Podríamos deslindar la responsabilidad y echarle la culpa a la alcaldía, al Ministerio de Salud, al doctor, a la nutricionista, pero no. Es una responsabilidad directa de la persona. Y es como come. Si come saludable, pues va a tener una vida más saludable. Si no come saludable y en cierre de año siempre las comidas son cargadas en carbohidratos, grasas y azúcares. Y entonces se incrementan los problemas relacionados a la obesidad. Los femicidios es importante mencionarlo porque el año 2019 superó la cifra de un femicidio por semana. Y esto afecta mucho porque estamos hablando de mujeres que fueron asesinadas, incluso de forma atroz, algunas de ellas, por sus parejas o exparejas. Y esto es un duro golpe para los hijos, para la familia. Otro de los factores que está afectando la nación y ocurre a diario son los accidentes de tránsito, agrega Delgado. No solamente por el número y el incremento, sino la forma en que se accidentan. Médicos que lamentablemente venían de posturno, con todas las características que eso genera de la disminución del estado de vigilia de la persona. Accidentes de tránsito de personas que venían en estado de ebriedad. Accidentes de tránsito en moto con un saldo grande de muerte. Esto es alarmante porque también aquí hay acciones preventivas que se pueden hacer desde el simple hecho de saber cruzar la calle usando el puente peatonal. Pero no lo hacemos. Entonces, al no hacerlo, incrementamos esta cifra que afecta presupuesto del Ministerio de Salud. Un paciente accidentado en cuidados intensivos puede consumir el presupuesto de un mes en cualquier hospital público o previsional de nuestro país. El dengue, hay que mencionarlo, provocó una alerta nacional. Pero seguimos sin creer que el dengue afectó porque, como no fueron muchos muertos, a pesar del número de enfermos y afectados, porque no seguimos usando mosquiteros. Yo le preguntaría a la gente, ¿cuánta gente usa mosquiteros? Muy poca gente. Entonces, si no usamos mosquiteros, es porque el mensaje que manda el Ministerio de Salud de la alerta nacional, pues no caló o la gente no creyó. Algo de actitud. Es un problema de actitud. Hemos avanzado en el tema del dengue porque hace unos años todavía se agarraban a pedradas a la camioneta que andaba fumigando las casas. Hoy solamente se les cierran las puertas. El mensaje es que debemos de dejar que las estrategias del Ministerio de Salud se apliquen. Porque por algo se están haciendo. Recientemente hubo un cambio del abate al BTI, que es un producto mucho mejor que el anterior, pero a veces no creemos. Cuestión de actitud en los pacientes. ¿Cuál es mi mensaje para el año 2020? Cambio de actitud. La salud está en las manos de cada una de las personas. Del jefe de familia, de la mamá, que le da el buen ejemplo a los hijos. De repente queremos que nuestro hijo no sea obeso, que haga ejercicio, que coma saludable, pero la mamá no lo hace, el papá no lo hace. Los médicos, un gran problema de alcoholismo, de tabaquismo y de sobrepeso en los médicos. Debemos de ser los primeros en hacer ejercicio, comer saludable. Debemos ser los primeros en mandar nuestro mensaje de salud. Fíjate que estos problemas se van a presentar el año que viene. Pero podemos cambiarlo si cada una de las personas decide cambiar su estilo de vida y su salud. Y así yo voy a repercutir en la salud de mi familia, en la salud de mi hermano, de mi mamá, de mi papá, en la salud de mi comunidad y las estrategias del Ministerio de Salud, de las asociaciones médicas, del médico con el que paso consulta, van a ser efectivas y van a ser un cambio. Y fíjate que si yo cambio el estilo de vida en seis meses, una gran población del país cambia su estilo de vida y la actitud frente a las enfermedades, yo te aseguro que para el año 2021 podemos estar hablando de otros temas o decirte, bueno, los accidentes de tránsito disminuyeron a un grado tal que ya no es un problema de salud pública. Pero está el conjunto de una sociedad entera que debe decidir hacer un cambio en su estilo de vida.